vamos a darle continuar y les digo que este FRP sale en menos de dos minutos pero tienes que ver el vídeo completo para que entiendas entonces y bien señores hoy estamos con un nuevo vídeo en este caso les traigo este Nokia G20 por bloqueo de FRP y vamos a aprender cómo retirar ese bloqueo en este caso es un Nokia G20 1343 y para este caso vamos a utilizar esta herramienta que se las voy a estar dejando abajo en la descripción del vídeo la herramienta se llama Misterio Box esta sirve para retirar aparte de todas las funciones que tienen nos sirve para retirar FRP a múltiples marcas en este caso yo tengo Nokia si voy a darle a la sección que dice FRP Killer vamos a darle en esta opción que dice FRP Killer y nos aparecen todas las marcas disponibles pueden utilizar MTK porque sabemos que este dispositivo posee un procesador MTK MT6765 pero vamos a ver si en Nokia posiblemente también nos da la opción si no le funciona con Nokia utilizamos MTK entonces yo hago el vídeo de esta manera si hay algún error para que ustedes vean que pues cómo solucionarlo y que no estamos cortando el vídeo vamos a darle en Nokia y vamos a esperar acá les aparece este pequeño anuncio luego le van a dar que sí o sea van a instalarlo les puede aparecer varias veces quizás unas tres veces aproximadamente vamos a esperar allí creo que se me saltó uno entonces lo más probable es que hay que reinstalar ese driver pero vamos a esperar ahí como pueden ver si parece que funcionan y automáticamente nos manda a la sección de 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 YouTube y nos abre el navegador acá en este punto tenemos un avance bastante beneficioso para nosotros vamos a ir a esta página efrp.me yo utilizo esa página efrp.me pero si ustedes tienen otra pues también podrían utilizarla con eso no hay problema en este caso yo lo que les quiero mostrar es cómo intentar sacar un efrp y pues no ir directamente a hacerlo de forma ya mecánica aquí les muestro un poquito mejor para tener un mejor enfoque pero ya les voy a cambiar esta imagen ya se la voy a cambiar para que ustedes puedan visualizar de forma correcta bueno ahí como pueden ver voy a entrar a los ajustes para intentar verificar la versión de nuestro dispositivo y ya pues cuando tenga la versión del dispositivo entonces a ver qué puedo hacer en este caso recuerden nunca he retirado este efrp lo estoy haciendo acá prácticamente como decirlo en vivo intentando un método otro método para que ustedes vean que así pueden ustedes crear sus propios métodos entonces ahí veo que tiene el android 11 y con eso entonces ya yo creo saber con qué puedo trabajar bien comentar que bueno estoy montando este audio porque si he tenido bastantes inconvenientes con el audio original del video y pues esa parte del video como ustedes ven se ven muy borrosa se ve mal se ve con lag entonces voy a colocar la imagen bien nítida desde la otra cámara yo lo que voy a intentar acá es un método solo a ver si funciona lo primero que estoy intentando hacer allí es fijar la pantalla para que me pida un bloqueo de seguridad entre otras cositas ahí no funciona ya sé entonces que por ahí no está la cosa pero vamos a intentar eliminar los datos de configuración ya vamos a entrar al otro audio en verdad me disculpan con el audio porque este audio está montado encima de este video entonces vamos a cambiar a la cámara y ahora sí vamos con el procedimiento para que ustedes pues no esperen tanto entro a las aplicaciones me voy a las aplicaciones y encontramos estas opciones que se llaman configuración de android vamos a seleccionar vamos a inhabilitar forzar y en la segunda acá abajo vamos a forzar cierre aquí luego vamos a ir acá donde dice vamos a buscar los servicios de google aquí vamos a forzarlos y vamos a inhabilitarlos ya en este punto vamos ahora a reiniciar el dispositivo bien una vez reiniciado vamos a comenzar normal acá le damos saltar vamos a darle atrás y vamos a darle configuración sin conexión vamos a darle continuar le damos omitir le damos omitir omitir vamos a darle continuar ahora no y ya tenemos nuestro dispositivo sin cuenta de google lo indicado sería ir nuevamente acá a configuración le damos luego vamos a buscar sistema opciones de restablecimiento pero antes de eso vamos a activar las opciones de desarrollador opciones de programador vamos a habilitar lo que es el OM y ahora sigamos opciones de restablecimiento y vamos a eliminar por completo el dispositivo señores no olviden suscribirse darle manito arriba acá al video para seguir trayendo contenido como este contenido muy interesante y que les puede servir muchísimo entonces vamos a esperar a que finalice vamos a ponerlo en cámara rápida y ya regresamos aquí ya ha iniciado vamos a darle siguiente saltar pueden ver que es el mismo dispositivo del video anterior que les dije que estaba realizando unas pruebas entonces y aquí le damos configuración sin conexión entonces señores como les digo esto ha sido el video y pues nos vemos en el próximo video esto ha sido Dr. Finwar hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!